Voy a cantar en los trinos de las cuerdas de esta guitarra cuando mi corazón se desgarra y lo que quiere explicar es consuelo de un amor. Ya se llega el momento de retirarte, ya se llega el momento de retirarte lo que respeta es quien se aleja, lo que respeta es quien se aleja. Llora, llora, porque ya me voy. Cuando te vengo a buscarte y te escondes, cuando te vengo a buscarte y te escondes esta dolencia no corresponde, esta dolencia no corresponde. Eso no se hace ingrata. ¿Te acuerdas cuando me prometiste ese amor? ¿Qué fueron de tus promesas? Si por favor te lo pido no me desprecien, si por favor te lo pido no me desprecien, quizá algún día de mí te acuerdes, quizá algún día de mí te acuerdes. Despleciarme nunca podrás. ¿En qué hora habría nacido para sufrir? ¿En qué hora habría nacido para sufrir? Si estoy perdido, mejor morir. Si estoy perdido, mejor morir. Y aunque no me quieran, ya me has querido. Y aunque me aborrezcan, su amantecido. Y aunque no me quieran, ya me has querido. Y aunque me aborrezcan, su amantecido. Así es, Juliana de mi corazón, así es la vida. Hoy, pero volveré. Ya sabes, Pampina. Pampina. Nos vamos a Cusca. Naco. Llana. Llana.